Ok chicos, regresamos al juego donde vivimos un poco rara, estoy enfermo de la garganta Lamentablemente no voy a poder hablar mucho, así que lo sé ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ok, pueden ver que la calidad del video es otra, tal vez el audio también Otra cosa, los videos que tenía de este juego se mueraron y que han fundido bien raro Y de, es más brome como con Chris, al igual que unos videos de Windows que traía por ahí Así que voy a empezar a guardar el tema y ver qué pasa Y comenzamos, creo que por aquí nos quedamos No voy a hablar mucho y estoy interesado No voy a hablar mucho y estoy interesado No voy a hablar mucho, estoy interesado En la boca de garganta o lo que sea, o lo que estoy Voy a empezar a hablar bastante eh, pero por ahora solo dos cuantos comentarios ya sean estiramos y nos vamos a morir x 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 Vamos a ver si los tutoriales se ven bien. Otra pregunta que tenía era que en los videos el audio se escuchaba bien. Es que vamos a ver, please. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta este juego. No puedo hacer agudos, me enoja. Ok, deja en corto esta parte. Ok. No puedo hacer agudos. No puedo hacer agudos. No puedo hacer agudos. No puedo hacer agudos. No puedo hacer agudos.